Virgo Virgo ¿Qué pasa con Virgo? Virgo en el amor, dinero, en el trabajo Pues Virgo, te voy diciendo Dime que me das Dime que te doy, te veo resentido Te haces problemas por todo Por cosas que tienen que ver con el pasado A nivel económico, en el amor Están en el amor En el dinero, en el trabajo Te resientes todavía Es que también te han herido Pero también acá hay fallas Hay problemas que no se han resuelto Y el dinero también, dime que me das Dime que te tomo, están acá a la viveza Entonces hay un pensamiento de innovar De negociar De hacer nuevas cosas presentes El pasado está ahí pendiente Todavía sigue en tu corazón Me habla de que Hay cosas que tienes que reconsiderar En la parte económica, en las comunicaciones Y con quien eliges Tú has cambiado Bastante, has evolucionado Ya, y me habla de eso Y piensas en la resurrección En querer hacer cosas Nuevas Pero a veces ves que las cosas que tú quieres hacer Ya otro se te adelantó Hay otra persona que te ganó Como dice, ¿no? Estás en la rebeldía Y la competencia, Virgo Me habla que vas a conseguir lo que tú quieres Tienes que desplazarte Y hacer tu movimiento Pero te da dos opciones Una buena y una mala Me marca un nuevo inicio ¿Ya? Un nuevo inicio Un nuevo hijo Una nueva oportunidad Ya sea en lo que tiene que ver con el amor ¿Ya? Y con el dinero Un nuevo inicio Una nueva oportunidad Cambios que vas a hacer Pero tienes que cuidarte Pedir a tus ancestros A tus familiares muertos Para que te apoyen En lo que es trabajo En lo que es amor Tú eres muy intuitivo, Virgo Y tú tienes que saber aprovechar Lo que tienes ahí en tus manos Te veo mucha creatividad Piensas en... Hay alguien que te tiene nervioso Te preocupa ¿Ya? Y a la vez también Alguien que te ves Que ves como una persona muy negativa Es una persona mejor Que esté enferma Pero es negativa Demuestra una cara De la cual no es Ten mucho cuidado ¿Ya? Virgo Este... Demuestra una cara Que no es Recuérdame bien mis palabras Acá me dice Que te fluyen las cosas ¿Ya? Ya me marca mucha intuición Y me dice que El dinero Oye Métete a un sorteo Algo porque vas a ingresar Vas a recibir un dinero grande Acá veo el amor Con triunfos Te lo van a dar con amor Con triunfos Un dinero Fuerte Algún documento legal Suerte Triunfos para ti Algo legal Algo que se va a aclarar Va a ser positivo Triunfos Mis bendiciones, Virgo Que Dios te bendiga Muchos éxitos ¡Gracias!